Ay, si yo no tenía idea que iba a conocer a la niña más linda Como la soñé se realizó mi sueño Al fin la encontré pero no soy su dueño Y eso no está bien, hay como algo pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Y es que la quiero para mí porque es la que me emociona Hace unos días la conocí y ya la pienso a toda hora Ella es la luz de mi vivir y sus ojitos me enamoran Yo me la voy a conseguir, quiero que ella sea mi novia Hay como algo pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Para mis llaves, Álvaro, Jonathan y Rubén Pérez en Cúcuta ¡Epa! Toqueles sabroso, Manuel Julián Y este vallenato va para Edwin y Eduardo Arroa con mucho cariño Y nos vemos en Santa Marta, Carolina y Daniel Murcia Hay por ella estudiaría para hacer mejor un camino me guste Lo hago por amor, unidos venceremos Hice una vieja canción así quiero que pase Siempre es nuestro amor Hay como algo pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Ay, conmigo será muy feliz, soy el hombre que la adora Sé que no se va a arrepentir porque amor tengo de sobra Yo sé que no hay mujer así, tan linda y encantadora Ahora se lo voy a pedir de frente que sea mi novia Ay, como hago y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Ay, ya te metiste en mi vida, ya te metiste en mis sueños Ahora arrancarte no puedo porque eres mi consentida Como hago y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Ay, como hago y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Ay, como hago y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Eh, 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 eh Gracias por ver el video